Hola a todos, como es que se me ha subido otro vídeo, os voy a poner una nueva sección, siendo estas curiosidades de Big Bang Theory. Empezamos. Número 1. Sheldon, según qué ánimo tenga, usa una comiseta de un color diferente. Número 2. Nunca se revela el apellido de Penny. Número 3. Amy, la vida real, tiene un diploma de neurociencia. Número 4. En el doblejo original es Basinga, pero en España se cambió por ZAS en toda boca. Pero es que hay un error, porque en el joven Sheldon sí que dicen Basinga. Número 5. Howard estudió medicina, pero luego la dejó por la sangre. Número 6. Penny y Leonard se besan por primera vez en el capítulo número 6. Número 7. Principalmente Leonard siempre iba a vestir con trajes, pero se escartó la idea. Número 8. La mujer de Will Whitton estuvo de extra en la boda de Sheldon. Número 9. Bernadette es la única que trabaja por dinero. Número 10. Según la madre de Sheldon, no hay alcohol en su casa porque su marido bebía mucho. Número 11. Beverly no estuvo en el apartamento de Penny hasta la temporada número 9. Número 12. En el episodio 194, es el único que se ve el nombre del episodio. Número 13. La actriz que hacía de la hermana de Sheldon estaba embarazada en la vida real. Número 14. Y es que se dice que Big Bang y dos hombres y medio están en el mismo universo. Número 14. Y para terminar por ahora de Número 15, el edificio donde vive Raj fue una fábrica de relojes. Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Y recordad, suscribiros solo cuesta un poco más.